¿Tú quién eres? Ah, hip. Te lo dejaré claro, hip, el mundo se está acabando. ¿Qué? Yo lo llamo... El fin. ¡Chau, chau, chau! No hay que cortar la tarjeta. Pásala otra vez, la tarjeta está bien. ¡Tengo que cortarla! ¡No, no, 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 porque fuertes las tijeras! Pague sus deudas, Randy. Es Sandy. ¡Sandy, eso es un nombre de mujer! ¡Yo soy Sandy! ¡Oh, me llamo Sandy! Está de coña, ¿verdad? Si hace ruido, te mato. No puede ser. Eres humana. Tú y yo tenemos un asuntillo pendiente. ¿Qué somos, vikingos? ¿Qué decís? Eres madero, ¿no? Circulando, que aquí no hay ningún poli. Ah, ah, circulando. Brigada criminal, ¿sabes lo que es? Sí, significa que te vas a ir a tu casa antes de lo previsto. Fraternidad, ¿y qué decías? No eran de aquí. Le estaría hablando de cocina durante horas. Me pregunto si no sería mejor que dedicarme a la política. No, pero no ser. No sería, sir. No, 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 no. No eran de aquí. No, no era, te voy a ir a tu casa. Gracias por ver el video.